Bienvenidos a EN Meridiano por EN Televisión. El análisis ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola Edmundo, muy bien, muy bien, pero mirando que cada vez en la República Dominicana van haciendo temas de vital interés, de vital importancia para la gente que estamos aquí a la hora de los análisis y de ponderación de las realidades dominicanas. Como siempre, la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas y desearles buen provecho para la gente que está en su proceso de almuerzo o los que están en las perspectivas de las mismas. Hechos nacionales. Sí, mira, sigue creando revuelo y reacciones. Prácticamente hay una revolución en los medios de comunicación, especialmente en las redes, rechazando el proyecto de ley del presidente para la trata de personas y refugiados, etcétera, etcétera. Vamos a ver una historia donde el senador, por la fuerza del pueblo, Bautista Juan Gómez, dice que ese proyecto busca oficializar los ilegales haitianos en la República Dominicana. Vamos a ver. Toda ley que reposa en el Senado que garantiza la estadía en República Dominicana de los ilegales amenazados en sus países podría ser conocida en esta legislatura. Para el senador Bautista Rojas Gómez, ese proyecto es para aceptar de manera definitiva a los haitianos en la República Dominicana. Mire, ese es el secreto mejor guardado. Yo voy para allá con ese tema. ¿Cuándo se le dio entrada? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué los legisladores no saben de eso? ¿Por qué nosotros le estamos preparando un escenario ya a los haitianos? Porque eso no es ni para los venezolanos, ni para los colombianos, ni para los panameños, ni para los norteamericanos, ni para los fugitivos europeos, que los tenemos por mucho aquí. La pieza fue sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en diciembre pasado. Busca que República Dominicana acoja a todos los inmigrantes víctimas de trata de blanca, pero persigue a quienes trafiquen con ellos. Eso que se hablaba de campo de refugiados y esa cosa, y esa actitud, y esa posición, no tiene sentido ya con... si eso se convierte en ley. ¿Cómo tampoco tiene sentido la malla, la abejita? ¿El muro? Eso no es muro. Eso es una abeja cada vez más infuncional, cada vez menos tecnológica, porque ahí no hay ni que posibilidad de tecnología. De otro lado, Bautista Rojas Gómez, quien fue ministro de Salud Pública, criticó la respuesta que están dando las autoridades a las enfermedades que están surgiendo en el país, como es el caso del cólera. El también senador de la Fuerza del Pueblo dijo que el cólera ha estado pasando de un sector a otro porque no está siendo enfrentado adecuadamente por el Ministerio de Salud Pública. Así es, me ha enterado... Tantas aristas negativas, que no saben por dónde empezar a quejarse y a pelear. Pero arranca usted. Mira, me ha enterado por diversas fuentes de este proyecto, que yo, que decíamos que en diciembre, hubo una especie de... como una oleada de proyectos del Poder Ejecutivo que pretendían tomar por sorpresa a la oposición y al país para que la gente estuviera. Ahí vinieron los fideicomisos, vinieron los proyectos electorales, etcétera. Que la oposición ha reducido todo para indicar que en gran medida se pretendía los préstamos. Pero yo creo que que el gobierno debe estar muy contento porque aquí no hay un proyecto real de oposición. Porque con la actitud que han tenido los nacionalistas frente a los temas fundamentales y ese tema de la frontera. Pensé mucho en ti y nosotros que hemos referido que después de un discurso tan altisonante y electoral de parte del gobierno frente al tema haitiano se demuestran cuáles son las realidades de este proyecto de gobierno políticamente. Aquí hoy debiera haber marchas de parte de la oposición y de esos grupos nacionalistas, de los dominicanos de verdad, frente a una entrega tan total, tan viral de parte del Poder Ejecutivo frente a los intereses internacionales. Con este proyecto se busca hasta una especie de imposición y recaudación de impuestos para la república y sobre todo para entregar la soberanía y la nacionalidad dominicana. Para el gran interés porque nuestro problema no es con gente que venga de Medio Oriente, gente que venga de Venezuela, que hay una gran presencia en gran medida. El interés es este proyecto de que asumamos la responsabilidad del tema haitiano con todos los derechos y los problemas que generarían de minoría y de participación en procesos. Definitivamente hay que hacer falta una respuesta contundente de parte de la oposición que está representada justamente en ese congreso, pero ya debiéramos estar hablando de fechas para marcha y protesta ante el congreso. La verdad que me extraña que solamente Bauta Roja es el único senador, diputado, diputado, político que yo he visto que ha enfrentado de una manera directa este proyecto que ha espantado a toda la república dominicana. Por lo menos los comunicadores hemos estado haciendo el trabajo de los políticos. Pero yo quiero volver a destacar que lo que más me impacta a mí de todo esto, no solamente que realmente esto es una especie como de abrirle las puertas a los haitianos, sino que además es un estímulo para que vengan. Porque la ley, ellos que están locos por estar aquí, pues ya, es para que vengan en estampida, para que de aquí a un año y medio hayan aquí asentados de manera legal, con residencia y de todo y con nacionalidad, 5 o 6 millones de haitianos. Pero lo más penoso es la incoherencia que hay entre el discurso del presidente y los hechos. Bien, el presidente que ha utilizado cada escenario internacional para advertir que en la República Dominicana no está la solución de la crisis haitiana, que es la comunidad internacional que tiene que intervenir para coayuvar a la solución de la crisis haitiana y que incluso se van a incrementar las deportaciones. Bueno, un discurso que ha logrado de manera unísona el apoyo de la población dominicana completa. concreta. Pero sucede, y yo lo he dicho en varias ocasiones, no se lleven del discurso, llévense de los hechos. Si ustedes comparan el discurso del presidente respecto a lo que ha pasado aquí internamente, se dan cuenta que hay una verdadera incongruencia. Por ejemplo, ¿han disminuido la cantidad de empleados en los campos, en la agricultura, en la agriculsión? ¿Se está respetando la ley laboral 80-20? No. ¿Ha disminuido la cantidad de haitianas que vienen a parir a nuestros hospitales? No, se ha incrementado. ¿Se ha disminuido la venta de visados en los consulados haitianos? No, se ha incrementado. Y un largo etcétera de acciones irregulares, de mafias que todo el mundo sabe que existen y que no se han eliminado. Pero, ya esto es el acabose. Ya es, porque uno podría atribuirse lo bueno a que los consules son unos charlatanes, a que los empresarios por sus intereses violan la ley, a que los militares se la están buscando en la frontera. Bueno, pero ya cuando es un proyecto que viene desde el Poder Ejecutivo, ya no hay cuentos, ya no hay excusas. Y lo grande del caso, lo más penoso, es que yo he visto a varios colegas, no me gusta criticar a los colegas, pero hay veces que uno no puede quedarse callado. Yo he visto colegas que están culpando de la situación a organismos internacionales. y veo a otros que incluso están atacando al Congreso. Que lo primero es que el Congreso no ha aprobado nada, sencillamente el gobierno lo depositó el 12 de diciembre. Pero que aparte de eso, no fue el Congreso, no fue una iniciativa congresual ni de ningún legislador. No puede ser, no es una iniciativa de un organismo internacional que no tiene derecho aquí a depositar ninguna iniciativa legislativa. Puede tener influencia de organismos internacionales que todo el mundo sabe que quiere que eso pase. pero Luis Abinader no es el presidente de organismos internacionales, es de República Dominicana. Él tiene que defender los intereses de la República Dominicana, no de organismos internacionales. Se dejó presionar, presionar. Bueno, pues es un impusilámine, es un inferior. Quiere que Estados Unidos y los organismos internacionales y las grandes potencias lo apoyen para que él se pueda reelegir. Qué pena, pero si no. Así no. Entonces, definitivamente, aquí hay un nivel, tengo que decirlo, aunque uno siempre tiene que cuidar. León me ataca mucho con eso, me llama mucho la atención. Hay que cuidar el discurso, especialmente cuando uno habla del presidente de la República. Pero realmente aquí hay una soberana hipocresía y demagogia de parte del presidente de la República. es un entreguismo insoportable, inaceptable. que bien puede decirse que originalmente, aquí porque se lava todo, pero originalmente incluso hay discurso del presidente reclamando derechos de los migrantes y hablando de su propio origen, de su familia. Pero es evidente que ante todo tema de discusión, la realidad es que la soberanía está comprometida y afectada con ese proyecto. Y yo quisiera ver que de la oposición y que la República Dominicana exprese frente a ese Congreso que es donde está depositado, pero evidentemente esta disposición que proviene del presidente de la República y lo que tiene que ver el Poder Ejecutivo afloran, comprometen y provocan a la soberanía, a la dominicanidad de la República. Entonces, lo hemos dicho de que incluso en los Estados Unidos hay quejas cuando desde el propio presidente aparece con discurso representativo de la República mientras que ellos dicen que aquí siguen produciendo desde los temas de trata los negocios entre empresarios. De hecho, hay un asesor importante del presidente de la República que fue condenado por el tema de Canadá frente a los negocios que se han estado produciendo en las bandas en Haití. En definitiva, nosotros queremos expresar por esta vía la indisposición e incluso el llamado a los partidos de oposición que demuestren si de verdad representan al país en esta realidad. No basta simplemente con opinión de sus legisladores, basta con acción militante que refleje el interés nacional. Pero ¿cómo se le puede ocurrir, es mi gran pregunta, ¿cómo se le puede ocurrir a un presidente tener esa iniciativa legislativa sabiendo el problema que hay aquí? Porque ahí sí es verdad que la inmigración ilegal se convierte en un negocio pingüe, jugoso, especialmente para los militares. ¿Por qué? Se legitima, se legitima. Oye, oye, oye. Porque si ellos, tengo que recordar el reportaje que se depositó, perdón, perdón, que se publicó la semana pasada en el Distint Diario. A una señora que vende frutas una haitiana, la atrapó, la migra, ¿verdad? Y la llevó a las 10 de la mañana. Y ella a las 10 de la noche ya estaba aquí. Le preguntaron cómo fue que usted la atrapan a las 10 de la mañana y ya a las 10 de la mañana ya está aquí del mismo día. No, yo di 11 mil pesos. Yo le di 11 mil pesos y me devolvieron. Díganme usted ahora ese negocio que tienen los de inmigración, los militares, porque eso es toda una red. Toda una red. Ahora nos darán ellos, se darán 100 mil pesos para quedarse aquí y después el pueblo dominicano. Porque si usted lee el proyecto, hay beneficios que yo quisiera tener. Yo quisiera tener los beneficios que van a tener los haitianos que no tienen la mayoría de los dominicanos. O sea, vamos a tener que mantenerlos. 100 millones de haitianos manteniendo el pueblo dominicano, pero por Dios. Bien. Falta de empleo y además la indisposición de los recursos que tenemos como los empleos mismos, los ingresos. Miren, el orden político también se han dado situaciones reales. Bueno, usted sabe que Euclides Sánchez renunció. Ayer fue. Ayer se publicó su carta de renuncia. Bueno, aquí dice parte de lo que dice la carta. De hecho, si tienen una imagen que nos ayuden ahí. El ex senador de la provincia de la Vega, Euclides Sánchez, renunció al partido Fuerza del Pueblo por supuesta desconsideración y respeto político y personal. En una carta dirigida del presidente de esa organización, de Ornel Fernández, Sánchez dijo que no puedo concretizar su deseo sincero de trabajo, ya que en múltiples ocasiones fue víctima de actitudes contrarias a su noble deseo de aportar al partido. Dicha situación, dijo, le llevaron a asumir la difícil situación de renunciar. Entonces, hace dos años que renunció del PLD. entonces, se va. Yo diría, porque hoy entrevistaron a Félix Bautista, porque él acusó, él acusó, sí, claro, yo lo vi las dos entrevistas, él acusó a Félix Bautista de ser quien estaba haciendo la vida imposible en la fuerza del pueblo que incluso, él que es de la Vega y que además era de todos los candidatos a senadores, a senador y alcalde, el que estaba mejor valorado según encuestas. Sin embargo, di que a propósito lo mandaron para que fuera se encargada de otra provincia. No recuerdo la provincia que mencionó. Sí, Valverde. Creo que Valverde y otra. Ok, lejísimo. Que eso no tiene que ver necesariamente con su proyecto. Bueno, bueno que él sin ningún tipo de problema como dijo Félix Bautista pudo haber en el Comité Político de la Fuerza del Pueblo pues discutía eso. Pero a mí me parece y estoy especulando que es que parece que le hicieron una buena propuesta. Claro. Porque él no va para el PLD porque él ve y terror que no le interesa ir para el PLD porque supuestamente el PLD está secuestrado por Danilo Medina y creo que le hicieron una propuesta que muchos pudieran decir o calificar como la película que ella ve propuesta indecente y jugosa a la vez no estoy acusando ni estoy especulando no sé nada pero la imaginación vuela por lo que está pasando por las denuncias que ha hecho el PLD ha hecho la Fuerza del Pueblo y ha hecho el PRD de que el PRM estaría comprando a dirigentes importantes de esas tres organizaciones políticas para candidatearlos como senadores diputados alcaldes regidores ya de por sí supuestamente han comprado a varios alcaldes especialmente del PLD sabemos que hace un tiempo un mes y pico dos meses que Valentín se fue renunció del del PLD y ya hoy o ayer salió una foto de Valentín como el síndico del cambio que se dice que la versión que se aspira más o menos el síndico del cambio sí pero se dice que la versión es que él pudiera aspirar a la senaduría hay muchas especulaciones bueno el caso es el caso es que hay una especie de convencimiento de algunos de varios dirigentes especialmente alcaldes especialmente del PLD que están pasando para el PRM y vamos a esperar cuál va a ser la decisión de Euclide Sánchez pero parece que le van a hacer una jugosa propuesta también en el PRM para que sea el candidato a senador o alcalde me imagino que alcalde porque le va a quitar el puesto entonces a Rogelio no pero que con Rogelio se resuelve de cualquier manera el pasado gobierno de Rogelio recibió ingresos extraordinarios a través de la liga Rogelio es un sobreviviente y feliz de lo que es la democracia de aquí de la república yo creo en el día de ayer hablamos de que hay una reunión ya entre se ha formado una especie de comitiva entre el PLD la fuerza del pueblo y el PRD para enfrentar al PRM de manera conjunta en la parte municipal y en la parte congresual si no lo hacen están presos si van divididos están presos porque hay un tema que no se puede soslayar y es que aparte y yo no lo puedo determinar yo solamente asumo la denuncia que hacen los PLDistas de manera muy particular secundada por el PRD y la fuerza del pueblo ellos dicen que lo están comprando económicamente incluso hay un listado de cuánto cuesta cada posición por ejemplo alcalde 300 mil dólares esto lo multiplica por el 57 por 1 son buenos pero bueno esa es una especulación yo no puedo asegurar eso porque además en caso de que sea verdad no van a hacer un cheque eso se da en efectivo en algún lugar donde no se vea pero también hay otra variable el PLD está debilitado la fuerza del pueblo es un partido que está en formación si van si van divididos entonces el PRM es mayoría entonces un un síndico un alcalde un diputado un senador cualquier dirigente si le ofrecen y se para el PRM que es un partido mayoritario y además le dan cuarto se va entonces la manera que tienen que tienen esos partidos es unificarse para juntos hacer mayoría y así disuadir a esos dirigentes de que sigan migrando hacia el PRM si no lo hacen así están presos mire como ya nos vamos a la pausa hay una formidable entrevista hay una información a propósito de la negativa del ministro administrativo de la presidencia de que no se compran dirigentes pero Guido Gómez resaltó que en el caso de Tavito Vázquez de Barahona que ya está nombrado en la liga municipal dominicana él es ex síndico y entonces su paso ayer que fue fundamentado su paso el fin de semana Guido Gómez dice que ya el ex alcalde de Barahona está designado un puesto en la liga municipal dominicana de manera que hay diferentes atractivos del poder y evidente que gente que confrontó de repente un trato tan agradecido que los ingresos que debían recibir los ayuntamientos cuando el gobierno aduce que es por obra debiera ser a partir del presupuesto que está aprobado que es un 10% pero no el gobierno se reserva dinero para vía a la presidencia darle a quien ellos quieran y como quieran ahora el PRM no puede estar tan fuerte como dicen si se ha dado la tarea de estar comprando todos los dirigentes que ellos durante 20 años acusaron de corrupto parece que inmediatamente pasa para el PRM se sanea se limpia mira nos vamos a la pausa nos vamos a la pausa porque tú estás muy encantado vamos a la pausa 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 Gracias.